El municipio B abarca Centro, Ciudad Vieja, Cordón y Parque Rodó. Y el 10 de mayo habrá elecciones de alcalde otra vez, junto con las departamentales. Ya nuestro compañero Leandro Gómez estuvo moderando debates sobre el municipio CH y hoy nos ocupamos de este municipio, del B, con el hombre que fue alcalde en el primer periodo, Carlos Varela, de Asamblea Uruguay, que tuvo que renunciar 90 días antes de la elección para poder hacer campaña. Y Eduardo Ulloa, del Partido Nacional, opositor y candidato de Los Blancos, militando por la lista 404, ¿verdad? Así es. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por estar. No, por favor. Bueno, para empezar vamos a hablar de la función del alcalde. A ver, después de la primera experiencia y aprovechando que tenemos ya a un alcalde, ¿qué cosas puede solucionar el alcalde en su municipio? ¿Para qué tiene autoridad? Bueno, primero que nada el agradecimiento por el espacio. Creo que es muy importante podernos comunicar con nuestros vecinos. Y poder plantearnos esta situación. Es algo nuevo en los municipios, ¿no? Y todavía falta mucha información referente a cuál es el rol que juega el municipio en una intendencia departamental que genera la confusión de qué es de uno y qué es del otro. Es un proceso gradual de transformación democrática del Estado. Eso apunta al proyecto político que el Frente Amplio propone a la ciudadanía. Y en este caso la ley le ha establecido competencias propias a los municipios en materias internas de los barrios. Con referencia a arbolado, con referencia a alumbrado, a espacios públicos, a vialidad, a limpieza. Estas son las competencias, las áreas básicas en las cuales uno le asigna los presupuestos para cumplir ese rol. Pero después hay un escenario tal vez más importante que este. Esto hay que hacerlo, hay que hacerlo bien y creo que es la responsabilidad de cualquier gobernante. Hay una segunda área que es tal vez aquella de mayor capilaridad con la ciudadanía, con el ciudadano. Que es la construcción de la identidad del barrio, de la ciudad. Y en ese caso hay un trabajo de articulación muy importante. Una cantidad de problemas que están en la ciudad, que están en los barrios. Y cuando nosotros proponemos un gobierno de cercanía, la gente viene a planteártelo. Situación de calle, por ejemplo. Tema de seguridad. Y vos como actor y competencia no tenés. Tenés la representación del vecino en el barrio. Pero no tenés la competencia. De hecho, son temas nacionales. Pero sí tenés la capacidad de trabajar articulando con las instituciones públicas o a veces hasta con privados. Para tratar de solucionar esos problemas. Entonces, esa área de articulación se transforma también en un tema central de trabajo de los municipios. Y ni que hablar para nosotros, que además esto no es crear nueva burocracia. Es construir una forma de gestionar el poder público distinto. Y por tanto, hay una tercer pata de esta historia, que es la construcción de participación ciudadana. De eso también se trata el municipio. Bien. Eduardo, ¿cómo vieron el rol del alcalde desde la oposición? En algunas cosas, estoy un poco de acuerdo con Carlos. En algunas, no. Yo creo que el rol del alcalde está bien instaurado. La descentralización está bien pensada. No se ha podido llevar a cabo como hubiesen querido. Es decir, todavía sigue estando lejos un poco del vecino, del ciudadano. Sin duda que la idea, tanto de ellos como de la oposición, es tratar de acercar la alcaldía, el municipio al vecino. Y tratar de solucionar algunas cosas que hoy en día no son competencias del municipio. No depende del alcalde. Obviamente va a depender de los ocho alcaldes. Pero digo, hay cosas que el vecino debería poder solucionar para no ir a la intendencia. Por ejemplo, lo que son cosas de tránsito, contribuciones, todo ese tipo de trámites que nos pasa más o menos a todos, que en el municipio no es competencia. Entonces creo que por ahí va la jugada. A ver, ¿qué tendría que hacer el alcalde en el próximo periodo con el tránsito en el centro de Montevideo? Es una problemática cada vez mayor. A ver, primero dejemos hacer algunas puntualizaciones. El municipio es un ámbito colectivo. El alcalde es un jugador más de un equipo de gobierno que en este caso, en el periodo este que estamos terminando, ese gobierno está integrado pluripartidariamente. Habemos representantes del Frente Amplio, pero también hay representantes de la oposición, blancos y colorados. Y en colectivo y en consenso hemos gobernado. Lo que hemos avanzado lo hemos avanzado en consenso. Me parece justo decirlo porque no es arte y parte solamente del partido de gobierno, sino que acá hay un trabajo realmente de consenso. Y lo segundo es que los municipios no vienen a fragmentar la ciudad, no vienen a fragmentar el departamento de Montevideo, vienen a potenciar el departamento. Entonces, hay temas que son necesariamente departamentales. Por ejemplo, el tema de los tributos, las contribuciones, tienen que ser una visión departamental. El tema del tránsito, y ya tomo la pregunta, yo creo que hay una conjunción de una visión departamental, claramente, hay una planificación del departamento, no debemos caer en la tentación de tener normas de tránsito en función de los municipios, sería caótico, absolutamente imposible de pensar en esa lógica. Pero creo, en coordinación con la división tránsito del gobierno departamental, podemos tener mayor protagonismo, que hoy no tenemos competencia en el tema tránsito de los municipios. Pero, ¿cuáles son los problemas que hay que solucionar? Bueno, hay un tema que es el caudal de público que recibe la ciudad. Eso no lo vamos a cambiar, de hecho, insistimos y motivamos a que haya más población. Estamos hablando de un territorio de 150.000 habitantes, donde al centro, a la avenida 18 de Julio, por día circulan más de 300.000 personas. Si esas 300.000 personas, en un gran número, vienen en vehículos individuales, indudablemente el tema del estacionamiento es un problema. En la ciudad vieja, el ritmo del tránsito es más lento que el ritmo del peatón. Entonces, en la ciudad vieja creo que tenemos que tender, naturalmente, a aumentar la peatonalización. Pero, claramente, y hacer un sistema de transporte colectivo mucho más riguroso, mucho más efectivo en cuanto a los horarios, a las frecuencias, de forma tal de que cualquier trabajador pueda hacer su circuito en tiempos reales, ya pautados y marcados. Y no tener miedo a que no pueda usar el transporte colectivo en función de que capaz que llega tarde, no le dan los tiempos y demás. Pero, si no, si seguimos pensando en venir al centro para dejar el auto estacionado en la calle, obviamente el problema va a seguir. No estamos contra el transporte personal. Uno es conductor, tiene su vehículo, moviliza a su familia. Lo tenemos que usar para la gente que trabaja, la gente que lleva a sus hijos a la escuela, para pasear. Pero, para venir a hacer un trámite, si tengo un sistema de transporte eficiente, no tendría necesidad de venir con uno. Tiene que ser rápido, ¿no? Exactamente. Entonces, cuanto más autos hay en la calle, más lento es el transporte. Y el otro tema es que tenemos que incentivar y trabajar en mayor construcción de estacionamiento. El estacionamiento subterráneo es algo que los inversores lo han descartado por tema de costo, pero hay otros modelos que tenemos que explorar. Eduardo, ¿por dónde está la solución a este problema del tránsito, que es uno de los principales en el centro? Yo creo que las soluciones son varias. Digo, el tema de los vehículos, primero, creo que es el gran problema de lo que estaba diciendo Carlos. Después, para mí, lo que es en la parte de apuntando a un público un poco, no sé si de 30 para abajo, es el tema de las ciclovías, que están muy bien armadas, me parece bien. En otras ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, funciona perfecto. Porque acá hay que mirar un poco las ciudades que tenemos al lado y copiar un poco las cosas que también, también, digo, no es inventar la pólvora, muchas veces ya está inventada. Y las ciclovías, como te decía, que creo que están bien armadas, no hay una información y una cultura que, digo, no se crea de un día para otro, pero yo creo que una ciudad pequeña, bien diagramada, chiquita, es algo que tendría que ser bastante fácil de implementar. A ver, ¿por qué crees que la gente le escapa cada vez más a vivir en el centro? Porque es un caos, porque el tránsito es un caos, porque si vivís ahí no tenés lugar para estacionar, porque la seguridad de noche está complicada, el ruido. ¿Qué se hace ahí? No, no comparto esa visión. ¿Cuál? De que está escapándose la gente del centro. Tuvimos periodos de bajas... No, eso lo planteé yo igual. Por eso, no, pero él te contesta planteándote por qué eso es así, y esto es lo contrario. Ha habido un aumento poblacional de toda esta zona del municipio B, particularmente centro, parrio sur, palermo, parrio 2. ¿Vos decir que hay más gente viviendo en el centro que antes? Sí, sí, por supuesto. Entre otras cosas porque tuvimos una situación de expulsión hacia la periferia en función de los costos que era vivir en el centro, el tema de alquiler, entre otras cosas. Pero en el marco de la ley de vivienda social se han construido soluciones habitacionales que han traído una cantidad de gente a vivir en el centro. Ni que hablar que en el municipio B, con todo el sistema educativo terciario, tenemos una población muy importante de jóvenes viviendo producto de ese sistema terciario. Pero más allá de eso, también ha habido un repoblamiento. Pero todavía tenemos capacidad en esta estructura urbana del municipio B, de aumentar más la población. Pero sí se ha revertido esa política que comparto. Otrora generaba un vaciamiento de las centralidades por temas de costo. ¿Pero qué datos hay de gente que ahora esté viviendo en el centro más que antes? Y el censo. El censo de hogares. ¿Cuántos más hay? Bueno, ahora no tengo el dato específico. Te lo grafico. En el caso de Ciudad Vieja, en el 2000 tenía capacidad... Digo, la Ciudad Vieja tenía capacidad habitacional para 30.000 personas. Estuvieron viviendo menos de 12.000 personas en la década de 90-2000. Y hay una reversión de eso, en el cual hoy hay un aumento poblacional que ya andamos en los 15.000. Por eso te digo, tenemos capacidad de seguir creciendo. Pero sí está el proceso de reversión de esa situación. ¿Y cuál es la solución para el problema de la inseguridad en la Ciudad Vieja, sobre todo? Bueno, a ver, empezamos con vos, Eduardo. No es demasiada competencia nuestra. El tema de seguridad es del Ministerio del Interior. Bueno, está claro. ¿Pero qué se puede hacer desde la alcaldía, desde el municipio? Bueno, las competencias son la iluminación y no mucho más. Que las luces funcionen correctamente. Hay partes que visiblemente son mucho más oscuras. Si salís de las avenidas principales, si salís de 18 de julio hacia el mar, hacia la costa, las calles Durano, Salto, todo por ahí, canelones de noche, eso complica bastante. El tema de la poda es una de las causas, pero sé que hoy en día está bastante dominado y eso no influye demasiado en la iluminación. Obviamente si tenés un árbol tapándote las luces, te saca luz, pero eso hoy en día tiene bastante dominado. Bueno, ¿las quejas de los vecinos de Ciudad Vieja son sobre todo por temas de seguridad? Bueno, supieron ser. Supieron ser al principio, estamos hablando de cuatro años y medio atrás, íbamos a una reunión y por supuesto que si no era el primero, el segundo tema que estaba presente arriba de la mesa, el tema de la seguridad. ¿Y ahora no? Ahora ha bajado significativamente. De hecho, cuando ganamos y antes de asumir, con algunos vecinos que nos hicieron la propuesta y algunos actores públicos, viajamos a ver el sistema de videovigilancia de Puerto Madero como una posible solución para Ciudad Vieja y después que asumimos articulando con el Ministerio Interior, por supuesto esto es una política desde el Ministerio Interior, desde el Poder Ejecutivo, con financiamiento del Ministerio de Economía, pero articulando esto que decía al principio, el trabajo de articulación, logramos tener hoy una Ciudad Vieja con 100% de videovigilancia y los datos están de la reversión de los índices de inseguridad que tenía Ciudad Vieja a partir del sistema de videovigilancia. Indudablemente, nunca podemos estar conformes con lo que tenemos, siempre tenemos que aspirar a más, pero lo que es claro, que de aquel inicio, hace cuatro años, a la fecha, ha cambiado. Ha cambiado con el tema de la videovigilancia, ha cambiado con el abatimiento de las bocas de pastas base, también trabajando articuladamente con el Ministerio Interior, ellos haciendo su actuación, vía judicial, investigación y demás, desde el municipio ayudando y colaborando a tapear esas fincas que a veces están desocupadas y son usadas para esta materia. Comparto el tema de la iluminación, siempre el tema de la iluminación tenemos que tomarlo como prioritario, están nuestras responsabilidades y es por eso que en Ciudad Vieja tenemos un programa ya con un proceso licitatorio que está en sus últimas etapas de cambio lumínico del 100% de Ciudad Vieja, en el cual hay un proyecto piloto que se hizo en el entorno del Maciel con luminarias LED, ya está licitado y pronto para ejecutar el 50% y va a quedar para la nueva administración completar el 100% del cambio lumínico de Ciudad Vieja. ¿Qué puede hacer el gobierno departamental para solucionar el tema de la basura en el municipio B? Bueno, yo creo que nosotros en el municipio B hemos mejorado con el nuevo sistema de contenedores, los que se llaman no vandalizables, lamentablemente son vandalizables porque tenemos cultura ciudadana bastante cuestionable. Nosotros pasamos de mil contenedores a mil quinientos contenedores. Tenemos contenedores que hoy recepcionan material reciclable, los naranjas, conjuntamente con los verdes. Hay islas, cada dos cuadras hay una isla de contenedores verdes y contenedores naranjas. En el marco de la ley de envase con el gobierno nacional, el gobierno departamental, en los supermercados, en las grandes cadenas, hay contenedores que recepcionan material reciclable. Pero así todos seguimos encontrando al costado del contenedor la caja de la heladera que me compré, la cocina que cambié, el sofá, el colchón. Cuando hay un sistema de levante especial, que funciona, y funciona bien. Y es algo que puedo dejar un día, dos días, hasta que planifico el retiro de ese volumen. Entonces ahí hay que seguir trabajando en limpiar más. Pero como aquella vieja consigna, la ciudad limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. También necesitamos de nosotros, ciudadanos, mayor compromiso con la limpieza de la ciudad. Disculpame, termino con esto. Instalamos más de mil papeleras. Y hay vecinos que las usan para tirar la bolsa de residuo por no caminar media cuadra hacia el contenedor. Entonces, uno puede invertir para mejorar la calidad de la limpieza y la higiene de la ciudad. Pero necesitamos también de nosotros un compromiso ciudadano para vivir en esa ciudad que queremos, que es una ciudad limpia. ¿Lo ven así? ¿Ustedes creen que mejoró el tema de la basura en el municipio B en los últimos años? Para mí el termómetro es la gente y los vecinos. La principal queja sigue siendo la basura. Visiblemente, yo qué sé, el tema de los tachos puede ser. Teóricamente, digo, las ciudades y el mundo apunta a eso, al reciclaje, a los tachos verdes. Yo creo que se falla en que hay que empezar para mí por las universidades. Digo, en el municipio tenemos la suerte de tener la mayoría de las universidades. Fijate que está arquitectura, ingeniería, derecho, con esas grandes masas para mí que hay que empezar por ahí culturalmente. Si la gente no sabe, le pones el tacho y no saben, entonces, si no tenés cultura, digo, es verdad lo que dice Carlos también, hay que ensuciar menos, pero sin cultura en ese sentido fallamos y creo que por ahí va la cosa. En cuanto al estado de las calles, ¿cuál es la preocupación de la oposición? Las baldosas rotas. Y es todo un poco, no solo en las calles sino en las veredas. Sí, sí, calles y veredas. Creo que en el municipio no hay grandes quejas en ese asunto. Para mí, puede haber otras cosas también, lo tengo en venta hace tiempo. Fijate que 18 de julio es un caos hasta para los peatones, ¿no? Que también para mí es un tema cultural que en otras ciudades que en otras ciudades vuelvo a repetir con las otras ciudades pero los ves. Vos vas a Buenos Aires y ves en las peatonales o en un shopping si vos te pones a mirar la gente transita, camina igual que un vehículo. Va para un lado viene por el otro. Vos por 18 de julio tenés gente por los lados, te pechás, es imposible. El sistema de peatones es igual que el de los autos, es un caos. Habría que hacer algo en ese sentido porque también es un tema cultural. Te lo veo por ahí. Carlos, ¿qué puede ser la intendencia? A ver, estamos haciendo la intendencia y están haciendo los municipios y acá yo asumo también representar a los otros compañeros frenteamplistas de los otros municipios en una política primero de inclusión y accesibilidad. Estamos todos comprometidos en esta cultura de la accesibilidad y por tanto en números voy a hablar del municipio B pero estamos todos en la misma línea el tema de los rebajes de cordón, de las rampas de accesibilidad que en el municipio hoy contamos con más de mil esquinas con cruces con rebajes de cordón. Esto habla de una ciudad inclusiva, una ciudad para aquel que tiene problemas motrices pero también habla para la mamá, el papá con el carrito de bebé, la señora mayor que le cuesta levantar su pierna. ¿Pero es todo lo inclusiva que debería ser? No, ahora iba eso. No es todo lo inclusiva porque si bien falta más, si nosotros hacemos la rampa pero a mitad de cuadra tengo la vereda levantada por la raíz de los árboles que es responsabilidad nuestra y que hemos hecho mucho por atender esto y falta hacer más y por eso queremos seguir trabajando en esto porque estamos conscientes que podemos seguir apuntalando esa transformación la accesibilidad la accesibilidad no está pero si después está rota la vereda que no tiene ningún problema de arbolado pero que es el vecino que su obligación y no la cuida y no la regla tampoco tenemos una ciudad accesible pero ese no sería el problema más grave si yo comerciante saco mis cajones de fruto y verdura o el repartidor de refrescos o lácteos me tira ni me descarga todo en la vereda o el del salón o kiosco me pone el cartel en mitad de la vereda todo confluye a que la sociedad la ciudad no sea inclusiva y ahí el cambio es el cambio cultural en el cual todos entendamos que somos parte de una comunidad y que todos tenemos obligaciones acá todos tenemos derechos pero todos tenemos obligaciones todos tenemos que respetar aquel viejo principio que mi derecho termina donde empieza el tuyo y ni que hablar cuando estamos hablando de un derecho comunitario un derecho colectivo ahí es cuando construimos realmente ciudad y ciudadanía al final el problema más urgente que tiene que solucionar el municipio B cuál es la basura o el tránsito vos decías que las quejas vienen más por el lado de la limpieza creo que por los dos el tránsito para el que anda en auto y seguramente para el que no anda en auto los problemas son otros puede ser el transporte pues el transporte más para el oficialismo cuál es la principal problemática de ese municipio que abarca parte de barrios tan densos bueno yo creo que tenemos que seguir profundizando nuestra plataforma de gobierno es el programa departamental y en ese programa departamental un enclave a un a énfasis municipales y yo creo que en esos énfasis municipales acá tenemos el municipio una rendición de lo que viene haciendo creo que tenemos que seguir haciendo en esta línea seguir haciendo más en este sentido y a vos que te preocupa más limpieza o tránsito pero bueno a lo que me preocupa más es el cambio cultural nosotros podemos seguir invirtiendo millones y millones de pesos en limpieza en tránsito en vialidad en arbolado pero si no cambiamos la matriz de comportamiento ciudadano ese dinero en última instancia a la corta o a la larga se pierde por eso te insistía tenemos que seguir limpiando no hay duda no estamos conformes queremos que está mejor pero debemos ir limpiando no lo tiene que promover el propio gobierno apartamental lo tenemos que promover todos el sistema educativo y estamos trabajando con la niñez y la adolescencia en las escuelas en los centros educativos en los centros juveniles estamos trabajando en este proceso de articulación con cabildos de niños, niñas y adolescentes con presupuesto participativo para niños, niños y adolescentes con articulación con el INAU con articulación con distintas organizaciones sociales como Urices Unidos como Casa Jodos digo porque el proceso es complejo y necesita de todas las partes nosotros no podemos pensar que todo arranca cuando llegamos nosotros hay vida que ya existe y mucha de ella es vida ciudadana de las propias organizaciones nosotros no podemos pensar la transformación del centro sin trabajar con el grupo centro cordón y ciudad vieja nosotros tenemos que trabajar articuladamente conjugar los intereses y tratar de centrar la atención en aquellos puntos que logramos los acuerdos y los disensos seguirlos trabajando y centrarnos en el acuerdo para avanzar porque lo que no podemos hacer es detenernos tenemos que seguir avanzando y avanzando avanzamos y llegamos a construir consensos y esa es la línea de trabajo que es la que tenemos que seguir aplicando es una zona muy turística aparte sobre todo tiene sectores muy turísticos como el mercado del puerto hay algo que se pueda mejorar bueno en el turismo yo creo que tenemos que mejorar la información turística yo creo que muchas veces por eso hablaba hoy de la peatonalización de la ciudad vieja es mucho más disfrutable la ciudad vieja si yo puedo caminarla meterme como cualquier ciudad del mundo casco histórico a caminarlo por sus rincones más recónditos pero también poder visualizar donde tengo los museos donde tengo distintos atractivos turísticos como el art deco o como pueden ser las plazas o como pueden ser hitos históricos en ese a modo de ejemplo el proyecto barrio de las artes en la calle soriano uniendo la ciudad vieja con la ciudad nueva bueno eso tiene que mayor información para que los vecinos lo recorran lo busquen en el barrio sur con el candom barrio sur y palermo con el candom el tambor yo creo que lo tenemos que explotar mucho más porque el tango es patrimonio pero lo compartimos con nuestros hermanos argentinos ahora el candom es solo nuestro entonces tenemos que seguir trabajando en el tango y tenemos que potenciar el candom como atractores turísticos para poder seguir siendo la ciudad la locación más visitada por los turistas en términos anuales ¿no? obviamente en temporada es Maldonado es Punta del Este pero anualizado Montevideo es la ciudad que recibe más turistas y el municipio B es el punto clave del turismo por el ingreso y por qué cita obligada la avenida principal y el casco historia bueno como candidato blanco entonces ¿a vos qué te preocupa? de los puntos turísticos sobre todo del centro y la ciudad vieja hablamos marcado del puerto las plazas los museos ¿qué hay que mejorar? no y lo que hay que mejorar sin duda es la información cartelería creo que el turista que llega o el de los cruceros medio que le falta información no sabe muy bien para dónde arrancar se podrían implementar guías turísticos que mismo o sea impulsados por la misma intendencia hoy en día es una de las de las carreras de los jóvenes que están en el tema del turismo creo que por ahí va a... y el tema de la seguridad apuntando a los turistas de esa zona porque a ver es un barrio que en algunos lugares tiene problemas de seguridad por ejemplo la ciudad vieja y hay días en los que hay muchos extranjeros recorriendo ¿no? se estuvo mejor hace unos años después se redujo un poco el tema de la policía turística más que nada lo que es la temporada de los cruceros que va de noviembre hasta ahora hasta abril más o menos no sé cuál fue la causa por qué se redujo el... Carlos bueno primero se sigue contando con policía turística pero tenemos todo el sistema de videovigilancia hoy la ciudad vieja tiene una videovigilancia del 100% del territorio lo cual y está demostrado ustedes tienen colgado en la página web del observador videos que demuestran claramente la actuación policial a partir de la videovigilancia después pasa un segundo plano como la justicia toma esa información y hace las actuaciones los procesamientos o no pero que hay una actuación policial a partir de poder desde esa visión de la cámara controlar el territorio indudablemente esto te reduce personal que lo podés reaplicar en otra zona porque también es la ciudad vieja pero tenemos el cordón con videovigilancia tenemos el centro con videovigilancia tenemos algunos puntos como barrio sur con videovigilancia algunos puntos del parque rodó o sea es un proyecto que se extiende y que obviamente no es nuestro la seguridad pero lo tenemos que trabajar articuladamente con las otras autoridades públicas dejemos de mirar el estado como una cuestión estanca en el cual eso no es mío es de otro no los temas que están en los barrios que son preocupación de los vecinos son nuestros Eduardo decía que falta prevención o sea que más allá de ese sistema de seguridad con las cámaras falta una policía que acompañe más al turista que le dé seguridad está la policía turística hay proyectos sociales de inclusión hoy cuando se hablaba de trabajar con guías y demás hay proyectos locales de construcción de guías turísticos locales para jóvenes para adultos mayores que también hacen a ese tema la seguridad el tema de las mesas de convivencia los vecinos trabajando por la seguridad del barrio son distintos mecanismos que todos confluyen a lo mismo mejorar la calidad de vida de nuestra gente ahora dada la baja participación que tuvo la población en la elección anterior ¿qué tipo de legitimidad creen que los uruguayos le dan a los alcaldes? y bueno es un tema delicado sí le dan volvemos a lo del principio se sigue estando lejos todavía mientras 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 no vean mientras la población nos vea lejos la legitimidad está ahí Carlos ¿cómo lo notaste vos desde el lugar? en el interior es diferente tiene más ascendencia el alcalde sin duda en Montevideo estamos lejos y sí a veces la figura del alcalde queda perdida en Montevideo ¿no? exacto ¿lo notaste vos? sí, sí, sí claramente nosotros decíamos al inicio de esta gestión cuando en función de los resultados se nos preguntaba esto nosotros tenemos la legitimación jurídica esto es un cambio institucional de democratización del Estado pero seamos conscientes en aquel momento fuimos a una elección donde las normas electorales fueron definidas casi una semana antes no podíamos salir a hacer campaña porque no teníamos claro todavía algunas pautas que la corte electoral tenía que determinar para ver cómo se hacía la elección aquello del voto de cruzar los lemas no cruzar los lemas información básica para la ciudadanía entonces partimos de una ley que no era conocida que salió aprobada al final de la legislatura con normas electorales que no se tenían claro claramente había un desconcierto de la ciudadanía que lo transmitió lógicamente y entendiblemente en un voto en blanco nosotros creemos que ese voto en blanco va a seguir estando lamentablemente ¿por qué? porque obviamente nuestros territorios tienen una población no menor a 150.000 habitantes o sea ese concepto de gobierno de cercanía que en el interior la localidad está determinada y al vecino lo conozco porque es uno más que está en el almacén que lo veo en la feria que lo veo en la escuela de mi hija de mi hijo acá es más impersonal porque la población es un número muy grande y en nuestro caso como te comentaba hoy con una población flotante sin contar el turismo de 300.000 personas circulando en 18 se hace muy impersonal entonces nosotros no dramatizamos en ese sentido en tanto cambios institucionales demoran 15-20 años en empoderarse el ciudadano o sea los cambios generacionales hacer los propios dentro de 20 años va a ser algo natural y normal votar municipios lo que sí nos preocupaba es la legitimación política la jurídica estaba la política de haber tenido poca votación y creo que lo revertimos en el trabajo yo creo que la construcción de un trabajo en consenso entre las distintas bancadas dialogando con la sociedad civil dialogando con los consejos vecinales con las organizaciones gremiales empresariales con los vecinos indudablemente fueron generando una legitimación política vamos a ver si eso se refleja en la votación el 10 de mayo ahora tenemos que ver que se refleje ¿por qué? porque seguimos teniendo un problema que nuestras zonas son de fluctuación poblacional entonces mucha gente que vive hoy en el barrio Cordón en el barrio Aguada en el barrio Palermo no tiene la credencial en esos barrios la tiene donde la sacó hace 5, 10, 15 25 años cuando tenía 18 y no la cambió más por aquello de me vuelvo a encontrar con los amigos voy a votar a mi barrio entonces ahí como no conozco como no es mi barrio como no puedo votar ahí al gobierno municipal que a mi me corresponde opto por no votar en blanco entonces hay que seguir trabajando en las normas jurídicas para solucionar este problema bien Carlos Varela Eduardo Ulloa muchas gracias por visitarnos Carlos Varela es el candidato del Frente Amplio es en realidad es el actual alcalde que tuvo que renunciar para la campaña electoral pero es el que busca la reelección y Eduardo Ulloa como candidato de la oposición busca entonces es que los blancos puedan meter a un alcalde entonces en el municipio va a ser difícil para la oposición en Montevideo va a ser dificilísimo va a ser difícil pero bueno estamos trabajando pensando en hoy y en el futuro también digo esto soy joven tengo unos años para seguir trabajando gracias gracias Eduardo gracias Carlos no por favor hoy a las 7 presentamos en el galpón el equipo del municipio B van a estar presentes los 3 candidatos a la intendencia por el Frente Amplio de donde va a salir el próximo intendente también yo también presento vos presentás también hoy a las 19 también en la sede de todos en 18 Martínez Martínez también con nuestro candidato Álvaro García perfecto muy amables por favor gracias a ti